La demencia frontotemporal es una forma poco común de demencia. Tiende a ocurrir a una edad más temprana que otras formas de demencia. Aproximadamente el 60% de las personas con demencia frontotemporal tienen entre 45 y 64 años. La demencia frontotemporal y los trastornos relacionados dañan gradualmente los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Estos lóbulos juegan un papel en el comportamiento, el movimiento, el lenguaje y las emociones. En la demencia frontotemporal, las células nerviosas de estos lóbulos dejan de funcionar correctamente. Para más información sobre la demencia frontotemporal, visite www.alzheimers.gov.es